La semana anterior revisamos la importancia de entender, de comprender antes de ser comprendido, pero ahora veremos que también es importante hacernos entender, que nos comprendan. Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 555. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos. Ustedes ya saben, después de cuántos estamos, 555 episodios, estamos aquí para apoyar, para empoderar a todos aquellos emprendedores, pymes que quieren salir adelante con sus nuevos proyectos y hacerse visibles en el mundo digital. De esto se trata, ¿no es cierto? Pues hoy estamos un viernes más, viernes 6 de noviembre del 2020 y ya es viernes, el cuerpo lo sabe. Espero que puedan terminar y rematar la semana con todas las ganas, con todos los nieques, habiendo cumplido todo lo que se hayan planificado. Y pues bueno, hoy terminamos, ya saben, los viernes hablamos del segmento de equilibrio emprendedor y estamos haciéndole una secuencia a este libro maravilloso que yo realmente les recomiendo que es Los 7 hábitos de la gente altamente afectiva en su momento. Y le dije en algún podcast, invitada también, que este libro a mí me ayudó muchísimo cuando estaba en una crisis súper terrible de mi vida, súper, súper bueno. Hoy seguimos desmenuzando un poco el sexto hábito, ¿es el sexto o el quinto? El quinto, perdóname, el quinto hábito en el cual vamos a ver que es importante tener unas buenas relaciones, entender primero a la otra persona, pero ahora vamos a ver sobre el cómo hacernos entender también, ¿no es cierto? Que es importante que nos comprendan, ¿sí? Lo que nosotros también, nuestro punto de vista obviamente va a ser siempre importante hacernos escuchar, ¿no? Y pues bueno, antes de entrar en materia, ya saben, recomendarles que se suscriban a cateman.com slash newsletter. Estamos sacando nuevos cursos, en realidad es una locura, estamos trabajando intensamente para sacar a finales de este mes y va a ser un súper lanzamiento en esta época del Black Friday en el cual vamos a poder acceder a la academia con precio preferencial, pues va a tener un precio nuevamente, va a subir un poco porque estamos haciendo cosas increíbles en la academia, así que realmente echarle un vistazo. Eso por otro lado, pues también ya este es hasta el domingo, pueden suscribirse a aquellas personas que todavía les falta en este workshop privado en el cual hacemos esta primera convocatoria para apoyar a emprendedores que quieran estar o a pymes, negocios, que quieran desarrollar la estrategia digital junto con nosotros, que nos viene súper bien para potenciar, ¿no es cierto?, pues todo lo que necesitamos enfocar para el próximo año. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos que haríamos en nuestro negocio? Esta estrategia que la vamos a diseñar junto conmigo, pues te ayudaría junto con hacer networking en un grupo de WhatsApp en el cual podemos compartir experiencias, que esto viene súper bien, que ayuda muchísimo tener, hacer incluso una especie de brainstorming, ayuda muchísimo a generar ideas que potencien tu negocio. En todo caso, echa esta convocatoria y esto hacerlo dentro de katiaman.com slash estrategia, se pueden registrar y pues cualquier duda, ya saben, dentro de contactar katiaman.com slash contactar o ahí tienen el WhatsApp en la página, pueden escribirnos directamente que estaremos gustosos de responder alguna inquietud. Bueno, esto por un lado, ahora sí vamos a entrar en materia que es lo que nos apasiona también comentar. Vamos a hablar justamente sobre el procurar ahora ser comprendidos, ¿no es cierto? Y claro, habíamos hablado el viernes anterior sobre la importancia de tener una escucha empática, que esto lleva tiempo, es decir, tengo que poner todos mis cinco sentidos en entender, en escuchar. Veíamos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, habíamos puesto del hijo con el padre, de realmente entender incluso entre líneas qué nos están queriendo comunicar, por qué, y esto obviamente, ¿para qué? Para poder conectar, escuchar de manera profunda, esto lleva tiempo. Y a la gente, de hecho a todos, nos va a gustar que nos comprendan, sentirnos comprendidos, sentirnos escuchados, esto lo vamos a valorar. Y si nosotros lo valoramos, obviamente el resto de personas. Por eso la importancia de trabajar muchísimo este tema de la escucha empática, ¿no? Entonces, pero resulta interesante en esta segunda fase de este análisis, de este quinto hábito, es que mientras escuchamos más profundamente, podemos darnos cuenta que a nivel de diferencias de percepciones, pueden haber muchísimas. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, hay un dicho que decían, ¿no?, que por ejemplo, hay ocho personas alrededor de un elefante tapados los ojos, y cada cual describe una parte del elefante, no sé, de pronto la cola, o la trompa, o alguien está pues tocándole las patas, y describen un escenario diferente cada cual. Entonces, alguien diría, bueno, pues está topando un objeto diferente, cuando resulta que es el mismo objeto. Entonces, ¿a qué traigo a colación este ejemplo? Pues, de esto significa las percepciones. De pronto, bajo un mismo escenario, bajo una misma realidad, todos podemos tener percepciones diferentes de esa realidad, pero que es la misma realidad. Entonces, cuando uno comienza a escuchar de manera más profunda a la otra persona o al otro punto de vista, podría darse cuenta que, en realidad, hay otras percepciones, que esta persona percibe ese mismo escenario de otra forma, lo cual justamente abre un reto, ¿no es cierto?, de que en cambio, ahora, ¿cómo podemos conseguir que en un equipo de trabajo, en un proyecto, en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en algún servicio comunitario que estemos en equipo? En fin, cualquier cosa que aglutine personas, ¿cómo podemos hacer que estas diferencias, ya que estamos escuchando activamente, podemos darnos cuenta que hay muchas, no digamos discrepancies, sino maneras o formas de percibir las cosas? ¿Cómo hacemos que esto encaje? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos que esto, poder conseguir superar estos límites, de que podamos trabajar en sinergia, de que consigamos soluciones, ganar, ganar, y esto aplicado a este quinto hábito, el que es descubrir que también es importante que entendamos al resto de personas, pero que también es importante de nuestra parte hacernos entender, ¿sí? Hacernos entender. De hecho, hay una frase que recurro mucho yo y siempre a veces les digo a mi equipo o a mis hijos, hay veces que dicen, ¿me entiendes? O hablas algo, ¿me entiendes? Entonces, esta expresión suena un poco como, como, un poco tosca, ¿no? Digámoslo así, que la otra persona me entiende, o sea, ¿qué me quieres decir? ¿Que soy, que no tengo mucha habilidad para entenderte? No, más bien el tema es, ¿me hago entender? Entonces, claro, dentro de este contexto está cómo nosotros podemos transmitir las ideas para que, pues, nos comprendan de la otra parte, ¿no? Y hay una parte que se hace dentro del libro un análisis de unas regresando a la filosofía griega antigua y muy sabia, diría yo, donde se manifestaba de manera extraordinaria tres frases de manera secuencial, o tres palabras, más bien dicho, de manera secuencial, que es etos, etos, e-t-h-o, etos, patos, p-a-t-h-o-e-c, y logos, ¿no es cierto? Estas tres en forma secuencial. ¿Qué significan? Bueno, vamos con la primera. Etos es la credibilidad personal. Es la fe que tiene la gente en ti. Es cómo te proyectas. Es exactamente la integridad que nosotros inspiramos en los demás. Entonces, esto, claro, esto, ya vamos a ver que forma parte de lo que él promuega mucho del carácter y todo, pero es esto, básicamente es el carácter, el carácter que nosotros nos forjamos, ¿no es cierto?, cuando pulimos nuestros valores, cuando nuestro círculo de influencia está ampliado en base a todo lo que hemos hecho, bueno, todo lo que hemos visto los diferentes viernes, ¿no es cierto?, excepción de que cuando estábamos con el workshop privado, todos los viernes hablamos sobre estos contextos que son apasionantes, que nos llenan, que nos guían como personas. La segunda parte, la segunda palabra es patos. ¿Qué es patos? Pues es ese lado empático, ¿no es cierto?, el tema ya de sentimiento, cómo yo empatizo, cómo yo muestro un sentimiento de alegría al tratar de comunicarme con esa persona. Trato de entenderla y esta otra persona la percibe, ¿sí? Esto vendría a ser el lado empático, el patos, ¿no es cierto?, el lado empático. Entonces, por un lado, etos, credibilidad, patos, el lado empático, el tema del sentimiento alineado al impulso de tener una buena comunicación y el tema de logos, que es la lógica, ¿no es cierto?, esa parte, en cambio, razonada de la exposición. Es decir, cómo yo ya articulo todos mis pensamientos y sentimientos en frases en las cuales yo me permita explicarme de manera correcta. Que estando aquí frente a ustedes, también es un reto y que me ha ayudado mucho. De hecho, agradezco mucho a todas las personas que me han escuchado desde los inicios, pues habrán cosas y habrán visto una mutación. Y esto, claro, ¿con qué se consigue? Con la práctica, ¿no es cierto?, con la experiencia y poder transmitir las cosas. ¿Habrá mucho por mejorar? Claro que sí, pero bueno, siempre estamos en constante mejora, ¿no? Entonces, a la larga, estas tres palabras, etos, patos y logos, etos, patos y logos, es en sí lo que vendría a ser el carácter, es decir, trabajar con uno mismo, la parte de la relación, el patos, cómo me relaciono, cómo ya me comunico, y logos, pues la parte lógica de la comunicación, que esto también hay arte y mucha tela que cortar, en cómo saber comunicar, cómo hablar en público, cómo hablar con las personas, todo el tema que hablábamos de la comunicación, no solo verbal, sino corporal, que comunica muchísimo más que solo el lenguaje verbal. En fin, que esto quede ahora, y ya saben que un viernes nos quedamos con este abreboca de pensar un poco más cómo estamos llevando las relaciones, cómo estamos conversando, cómo de pronto podemos incorporar estos conocimientos o estas filosofías ancestrales que hablamos desde Grecia, que ya tenemos sentido, ¿no? Una lógica. Y pues que seguro que si aplicamos esto de manera empática, que si trabajamos en nuestro carácter, que son los primeros hábitos que ya hemos dejado acá en el podcast, también echarle un vistazo, revisarles, pues nos ayude a ser mejores personas, a comunicarnos mejor, a ser felices, a ser más empáticos, a generar relaciones, ganar, ganar, que esto realmente pues nos va a beneficiar a todos. En todo caso, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos y pues nada, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Ya saben, si quieren, recomienden el podcast a mucha más gente que le pueda servir, pues mientras va manejando en el auto, en fin. En todo caso, es viernes, el cuerpo lo sabe. Espero que puedan tener un maravilloso viernes, que puedan descansar, desconectar, compartir con sus familias, con sus seres queridos, cambiar de actividad para retornar con éxitos el próximo lunes que acá les espero en otro episodio del podcast en el segmento de emprendimiento. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Chao, chao. 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 Chao.